Agrupaciones de la región se hicieron presentes en la vereda de Santa Rosa para la realización del concurso de música campesina que resalta a los mejores intérpretes del requinto como instrumento principal. La patrulla carranguera fue catalogada como el mejor grupo del certamen. En la vereda de Santa Rosa se dieron cita a 10 agrupaciones de toda la región para el cumplimiento del séptimo festival del requinto como la última actividad del proyecto de Asojuntas presentado ante el Ministerio de Cultura denominado Festival de Festivales Campesinos y Bateños. ¡Ay, báilalo! Que no, que no, que no, que no, que no te dejen morir Carapacho, chingichangau, jilocas, vilolay, miserere, yugula, y marincucas ¡Ja, ja, ja! Que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no te dejen morir Carapacho, chingichangau, jilocas, vilolay, 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 jilocas ¡Suscríbete al canal! 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 Velásquez, tercero Los Hermanos Montoya de Cibaté, mejor requintista Edilson Castro de Cuatro Ruanas y la canción inédita fue la titulada El Palito, interpretada por Melodía Carranza. El Palito de Cibaté